Traes entre arrugas la angustia marcada, como bruja cautiva la muerte añejada. Influenciada artísticamente por sus padres, Denise Carrion es una cantautora originaria de Tuxtla Gutiérrez, quien recientemente decidió cambiar el rumbo de su vida para dedicarse de lleno a la música. El año pasado parte del encierro, parte del miedo, la ansiedad de todo lo que se vivió me hizo hacer esta introspección y empezar a escribir y como soy autodidacta, desde mis herramientas tan limitadas trato de expresarme. Luego de recibir clases de canto y preocupada por los altos índices de violencia de género que aquejan a Chiapas, escribió Entre Ramos de Rosa. Entre Ramos de Rosas es una canción que cuenta la historia de una madre que busca toda la vida a su hija, ella nunca la encuentra y hace de todo con tal de encontrarla. Pensaba en todas esas chicas que salen de casa enamoradas y que el amor toma su vida como consecuencia. Para Denise, hacer llegar su mensaje a través del arte es fundamental para crear conciencia sobre la alerta que actualmente vivimos cada una de las mujeres y niñas. Tenemos una responsabilidad social como mujeres, como personas, de alzar la voz y cada quien lo hace desde donde puede y creo que esta canción para mí es importante que llegue al oído que tenga que ser. Dicha canción ha sido difundida a través de plataformas digitales como Facebook y YouTube, esperando que su música trascienda no solo de manera virtual, sino también de la mano de los próximos proyectos culturales. Con imágenes de Efren Saldaña. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.